El Diplomado de la Fundación Culibrí Tuve la oportunidad de participar en el Diplomado de Fundación Culibrí. El rubro del cacao es importante para mí, porque me ha ayudado de gran manera como persona y que también me ha ayudado económicamente. Para mí, estoy satisfecho con lo que es el Diplomado. No tengo que decir nada porque para mí está correcto todo. Bueno, mi futuro en el Diplomado es esperar ser un buen técnico y una propia parcela de cacao y así poder venderle a la campesina un buen producto. Ese producto que nosotros le dedicamos amor, tiempo, ha venido con sacrificio, pero que sí es un producto que con mucho amor, mucha dedicadeza a esas plantaciones para que ellos lo puedan obtener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!